Música Poder reciclar los materiales para cuidar el medio ambiente, no se contamine el aire, queremos que vengan, que nos visiten, nos colaboren, nos ayuden a ver que aquí se cuida con el medio ambiente para que no haya mucha contaminación. Música La primera base es recortarles, luego se les vira, luego se lava y después se va encajonando y se ponen los pernos, todo eso, se clava el asiento, luego se pinta y ya queda listo. Música Nosotros elaboramos maceteros, también cisnes, los tucanes, basureros y algo de otras cosas más que también estamos recién empezando, nosotros a elaborar. Música Este arte es parte de la cultura de Pimampiro, hasta donde Dios nos preste la vida y salud para poder seguir trabajando en esto. Música 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 Música